buenos días cómo están por aquí otra vez con ustedes son las 11 de la mañana esta mañana mi cuñada vino y estábamos haciendo los stockings para los niños de la familia hicimos tres uno para mi hijo uno para el hijo de ella y uno para un otro primito que tenemos todos son chiquiticos entonces hasta ahorita tienen stockings hice el de mi hijo me les voy a mostrar jacob lo hice con mi cricut y con este papel dorado que tenía para pues para hacerlo me gustó se ve bonito lo que pasa es que brilla bastante entonces me parece que a veces no se ve como el nombre no sé sé qué es como que si es que brilla y entonces como que se pierde entonces quiero como agregarle algo para pues no sé como para darle un poquito más de vida también y pues sí mi cuña ya se fue así que yo sólo voy a trabajar en la mía ella también le iba a hacer otras cositas pero no sé qué otras cositas le iba a hacer así que yo voy a ver si le hago como unos copitos de nieve en otro color o no sé voy a ver qué me invento y les voy mostrando aquí tengo mi cricut estamos aquí trabajando en el computador y estaba viendo el vídeo de ayer bueno el que les subí esta mañana quedó muy lindo para que vienen y lo vean y bueno después nos vamos a poner a limpiar las ventanas como es el plan de hoy y a lavar una ropa que tengo que lavar de del bebé y bueno está lloviendo al cien está haciendo mucho frío así que hoy será día de casa como borrar siempre todos los días en la casa pero bueno es que la verdad con ese frío a mí no me dan cara ni de salir ni a la esquina así que así estoy bien gracias y Gracias por ver el video. Me queme el dedo, no se ve, si ven me queme el dedo, pero bueno, quedo como con más volumen, me gustaban las rayitas que le puse, entonces bueno, ya la voy a dejar así antes de que la dañe. Bueno, ya se despertó, este baby durmió como 3 horas seguidas, lo que es sorprendente, nunca había hecho eso como durante un día, casi no duerme tanto. Pero bueno, me alegro, me dejo hacer cosas, no he hecho todavía las ventanas, pero bueno, espero poder terminarlas, o voy por lo menos a empezar. A ver, ahorita vamos a cocinar manzanita para darle, me van a acompañar a darle manzanita por primera vez. Lo que voy a hacer es cocinarla, recomiendan cocinarla, vamos a pelarla, cocinarla, y se la voy a poner en unos cositos que compré para que el mismo como que muerda, y salga como, no sé, el jugo de la manzana, la comida, y que el mismo pueda independientemente empezar como a comer. Vamos a probar esta técnica y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, obviamente voy a hacer solo un poquitico para ponerle en el cosito que le compré, porque pues igual él no come tanto tampoco. Y estos son los cositos que le compré, son pues de estos que uno le pone la comida aquí adentro, y tienen estos huequitos, entonces ellos muerden y ya pues les sale la comida. Bienvenidos a la parte donde Jacob va a comer manzana por primera vez. ¡Ay, pasito por aquí! ¡Vamos! ¡Rico, amor, rico! Pero los huequitos, los huequitos, eso. Los huequitos, damos. ¡Vamos! 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 Bueno, él no estuvo seguro Si le gustaban las manzanas o no Yo creo que sí Se veía que chupaba mucho Yo siento que le están saliendo dientes Porque él muerde con muchas ganas Pero la verdad, pues no estoy segura Pero bueno Ya le dimos un poquitico de manzana Igual es una probadita Eso no es así como que es toda la comida Ya le di pecho otra vez Así que ya está comida Ahora yo voy a comer Tengo ganas de hacer plátanos con huevo Tengo antojos Entonces voy a hacer plátanos Y estoy haciendo los huevos Y me pondré ya después a limpiar las ventanas Porque ya, ya, ya tengo como la actitud Las ganas, el ánimo De empezar a hacer las ventanas Ya el bebé se acostó A ver si se toma otra siesta larga Vamos a ver Voy a comerme mis huevitos Con mi plátano Con calma O sea que quiero empezar a hacer las ventanas Pero necesito un minuto Un minuto para mí Porque Uh, he corrido bastante el día de hoy Entonces bueno Un minuto Y ya vamos a empezar Un minuto para mí Un minuto para mí Un minuto para mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya no puedo más, estoy exhausta. Todavía me queda arreglar la cocina. Así que no más ventanas. Vamos a terminar mañana las ventanas de arriba. Mi esposo me va a ayudar. Bueno, entonces ya son, ¿qué hora es, amor? Ya son las 8 de la noche, así que ya no más voy a arreglar la cocina y nos vamos a dormir. Así que el vlog de hoy lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos mañana. Descansen. Bye, bye.